En este momento con nuestro compañero Samuelito Cuello, también entendemos que hay protestas en el norte del país. Muy buenos días, adelante Samuel. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, compañeras y compañeros del estudio, a todos los días que nos ven por la pantalla de BTV esta mañana. En efecto, así como lo está adelantando usted en este momento, se registran diferentes protestas de diferentes patronatos aquí en la zona norte del país, exigiendo que se cumplan algunos contratos por parte de la empresa que actualmente brinda el tema energético de nuestro país. Nos vamos a acercar aquí a uno de los pobladores, doña Magdalena Hueso. Bueno, lamentable que todavía no se estén cumpliendo los diferentes contratos por parte de la empresa Energía Honduras y ustedes pues este día han tomado la decisión de venir a protestar aquí al centro de San Pedro Sula. Así es, buenos días. Yo creo que el pueblo hondureño ya debe de hacerlo también, ¿verdad? Así como lo va a hacer la Federación de Patronatos de Honduras CONAFED, porque siempre CONAFED representando al pueblo. Nosotros hoy tomamos a bien venir a protestar porque el alto costo de la energía, esto pues fue una emergencia venir a esta protesta, y esto, el alto costo de la energía nos ha dejado golpeados a todos, porque nosotros somos amas de casa y sabemos de que ya no podemos ni pagar la factura de la energía eléctrica, cuanto menos para subsistir nuestra familia. El alto costo de la canasta básica también está demasiado de alto y ahora ya no podemos comprar ni la comida, cuanto menos pagar esos grandes recibos de energía eléctrica. ¿Ha tenido problemas con el recibo? ¿Le han salido altos costos de la energía eléctrica actualmente? Bueno, es que es demasiado, y ahora ya ni se ve, por decirlo así, el recibo, porque no se alcanza a pagar, ¿para qué lo vamos a leer? Si es injusto, ya no podemos pagarlo. Yo creo que mi deuda asciende a unos 60.000 empiras de energía eléctrica, cosa que no lo vamos a pagar porque no tenemos ni un empleo. Muchas gracias, muchas gracias, Magdalena Hueso. Esto es lo que está ocurriendo actualmente aquí en la zona norte del país. Se mantienen las protestas producto de varias confederaciones y patronatos de la zona norte del país debido a los altos costos de la energía eléctrica y además también a los altos costos de la vida actualmente aquí en nuestro país. Con imágenes de Darwin González, si no hay consultas, si no hay dudas, a esta hora de la mañana yo regreso a los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, Darwin. Samuel, desde San Pedro Sula. Hay en efecto una situación casi desesperante para la mayoría de la población en donde los sueldos no ajustan en la gran mayoría de los casos para poder cubrir ni siquiera los gastos básicos.